Creo que fueron dos tiempos bien marcados, en los cuales creo que el equipo se desenvolvió bien en dos facetas bien marcadas. Creo que el primero fue que tuvimos la posición del balón, tuvimos las mejores opciones, creo que manejamos el partido. Y bueno, en el segundo tiempo creo que estuvimos bien defensivamente, bien ordenados, tuvimos un par de chances como para aguntar el resultado. Pero bueno, en línea general es muy conforme con el trabajo de todo el equipo. Verónica Coronel, FM Azul y Oro. Importante la victoria del día de hoy, pero en su punto de vista, ¿qué le falta corregir, mejorar a este esportivo luqueño? No, creo que el camino es lo que se vio en el primer tiempo, tener el volumen de juego, tener la pelota, administrarla. Y creo que el primer tiempo se ha hecho en gran forma. Y bueno, en el segundo tiempo el rival también propuso poner cuatro delanteros bien de puntas. Así que bueno, me faltó un poco más tener el balón, pero bueno, el equipo se comportó de buena manera en la parte defensiva. Daniel, Cerna, Universo 970 AM. Partido intenso, profe. Hoy prevaleció el orden en su equipo que encontró el gol y supo aguantar el resultado. ¿Por los puntos en juego, un resultado demasiado valioso? Sí, todos los partidos son muy importantes y bueno, el de hoy fue un buen resultado, por lo que le decía. Creo que el equipo tuvo carácter, tuvo juego en el primer tiempo y tuvo mucho orden defensivo en el segundo. Así que bueno, creo que en líneas generales creo que el truco estuvo bien y seguramente siempre hay cosas que mejorar. Así que bueno, esta semana seguiremos mejorando las cosas que tenemos que mejorar. Enrique Espínola, Ilusión FM. Importante el triunfo de hoy y de a poco está encontrando la mejor versión de su equipo. A tu parecer, ¿qué es lo que le falta para poder cerrar más tranquilo el partido? No, creo que tuvimos chance en los dos tiempos y bueno, en el segundo tiempo estuvimos un poco más replegado y la búsqueda fue más de contragolpe, tuvimos las opciones, no las pudimos convertir y bueno, eso hizo que el partido esté abierto hasta el final, pero bueno, insisto, creo que el equipo estuvo muy ordenado tácticamente en el segundo tiempo, creo que la línea defensiva estuvo muy bien, estuvo muy segura y bueno, creo que, como te decía, los dos tiempos en diferentes maneras el equipo demostró carácter. La última consulta es de Carlos Rodríguez, de Radio 1650 AM. ¿Por qué sufrieron en la segunda etapa del partido? ¿Esto fue por la actitud ofensiva del rival o planteaste cuidando la ventaja del primer tiempo? No, no, lo que te decía, el equipo del rival sumó mucha gente en ataque y bueno, a recuperar la segunda jugada y no le dábamos el buen juego a esa jugada, creo que por el momento no podíamos salir, pero insisto, creo que tanto el hecho como el primer tiempo como el segundo nos deja tranquilos porque bueno, se vio un equipo con carácter, ordenado, con mucho deseo de llevarnos los tres puntos, una cancha difícil, un rival difícil, así que estamos felices por el resultado y sabiendo que esto recién comienza y bueno, que hay que ir partido a partir. Te agradecemos, profe, por tu tiempo. Hasta luego.